La Dirección Estatal de Transporte, Tránsito y Validad reporta durante el fin de semana 16 accidentes viales en el Estado, sin víctimas fatales. Este próximo 15 de noviembre, la Dirección Estatal de Protección Civil realizará el primer Congreso de Uso de Pólvora. Durante el fin de semana, la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos atendió el llamado de 8 accidentes y más de 15 servicios prehospitalarios. Del 11 al 16 de noviembre se realiza en nuestro Estado el 37º Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, en el se realizarán 301 ponencias. La Fundación produce apoyado alrededor de 3.500 productores de todo el Estado mediante la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo agroalimentario.